De los aspectos que puedo hablar hoy y que es orgullo, el primero cuando inició la pandemia da cumplimiento en el 2021 al 100% de los núcleos temáticos asignados. Eso nos demuestra el trabajo en equipo que es al nivel del programa, al interior del programa. Otro de los aspectos es cumplimiento del 98% por parte de los estudiantes en las asistencias. Otro de los aspectos importantes fue en junio ya llegar la resolución de que tenemos un programa con registro renovado y lo otro la resignificación curricular. Tenemos aspectos también importantes de la parte de interacción social universitaria con los docentes que dieron continuidad a su proceso y vimos que por la plataforma online podíamos encontrar gente que se conectó fuera del país. La parte de investigación, el semillero destacado y de entre los que participaron en RedCourse y otro aspecto importante es un trabajo de tesis que fue producto de algo que se trabajó en el año anterior, que fue lo de la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias y que es catalogado entre los mejores proyectos.